Estamos justamente en frente al Santuario de Yauca, donde en estos instantes se va a hacer la bendición de esta nueva pista al Santuario de Yauca. El padre respectivo hace en estos instantes la bendición, contando con la presencia del presidente regional, Alonso Navarro, también está el vicepresidente regional, ingeniero José Guasaquiche, el gerente, el ingeniero Mario López Aldaña, entre otros funcionarios. Estamos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, regala a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la sensación, y nos libran, Señor, de todo mal. Amén. Este es el señor José Anica Marrejas, representante de TINGUE, presente en esta inauguración. ...de agradecimiento a aquellas autoridades que cristalizaron una obra tan anhelada, señor presidente del gobierno regional, doctor Alonso Navarro Cabanillas, señor vicepresidente, ingeniero José Luis Guasaquiche Gutiérrez, señores consejeros, autoridades todos presentes, amigos. ...en nombre de la comunidad, a quien me digno de representarle, agradecemos muy infinitamente por la obra, quien hoy en día, gracias a vuestro presidente y al señor padre, quien ha bendecido, que va a ser uso, y realmente también solicitamos ...a bien continuar la continuación de la pista hacia el cacerío de TINGUE y de Guarangal. ...no vamos a caer ni en la discrepancia pública, ni vamos a caer en lamentaciones que no llevan a nada el día de hoy, sino miremos más bien el 2013 como la oportunidad ...en la medida de nuestras fuerzas podamos tener para superarnos, para corregirnos y para mejorarnos unos a otros. ...gracias padre por acompañarnos, que esta obra sea puesta al servicio también de la iglesia, porque como católico buscamos de promover, de difundir nuestra fe y de poder evangelizar ...en la medida de las posibilidades de este siglo XXI. ...y es obviamente una carretera que llega a este santuario, una herramienta también para acercar mucho más a nuestros hermanos cristianos y católicos en la presencia de la Madre de Cristo.